45 segundos, rápido. Es una pielonefritis, mujer joven, psicomorbilidades. Le inician sextraxona en emergencia y mejora en 48 horas. Pero obviamente le tomaron cultivo en emergencia y al cuarto o quinto día llegó el burocultivo a piso, la paciente ya estaba bien y llegó una eco-lible. ¿Qué hacen? Al quinto día la paciente está asintomática. Continúa con sextraxona a la mitad, pero algunos le cambian el antibiótico, la mayoría a carvapenems, otro porcentaje a pipet, gracilina, tazobactam y otros a micasina. Nadie se aproxima, interesante. Paciente diabética, 50 años, igual, pielonefritis y hidronefrosis, hemodinámicamente estable, torrea la vida oral, tiene función la enalium, ya viene con el burocultivo, es eco-lible. ¿Qué tratamiento le inician? Estamos obviamente en el Perú, en Lima, en el Hospital Vice. ¿Más difícil? 15 segundos, aunque sea 10 respondan. Esto es anónimo, no es que a ti te voy a acusar, oye tú has respondido mal y bien. Esto les sirve a ustedes al final cuando escuchen o terminemos la charla de feedback, que en base a la evidencia ustedes que deciden, respondieron bien, nos ponieron 88% meropenem, algunos cipro, uno nomás, cipro y uno ceftri. Ok, para mí esto es un mito, de respeto, y ya lo percibía desde que era residente, pero ahora ha vuelto, se ha vuelto un paradigma. Pero en base a lo que yo les voy a mostrar, ustedes tomen su decisión, no necesariamente tienen que pisar igual que yo. Así como yo no pienso igual, no porque se me ocurra, sino porque he revisado, he leído sobre el tema. Y concuerda con la respuesta que ustedes han dado, que para un paciente con infección por Echerichia coli, con espectro de beta-lactamase extendido, lo que deben indicar es carapeneis, eso nos han vendido. Ahora, esto es lo que manejamos nosotros más frecuente en Pabelló, en hospitalización. ¿Cuál es el algoritmo? Obviamente, nuevamente, el diagnóstico adecuado. Nos han llevado a Pabelló pacientes con fiebre, escépticos, al final tenían meningitis. ¿Por qué? Porque tenían un uroculumen de orina normal, los trataron como hito, y nadie se fijó que tenía síndrome de Nige. Obviamente el paciente no va a mejorar con eso. Confirman el diagnóstico con clínica. O sea, síntoma de cistitis y fiebre o dolor lumbar o dolor en el ángulo costo-vertebral. No es PPL. Yo cuando tengo lumbar gimecánica tengo PPL, eso es el diagnóstico de pielonefritis. Fiebre o sepsis con piuri. Y no hay otro foco. Eso es pielonefritis abuso. Si tiene eso, urocultivo, con sensibilidad, y defino si tiene sepsis o no, y si está críticamente enfermo. Si está críticamente enfermo y sepsis, o hay una upo sospechada, sí, no, hay que usar carvapenes por riesgo de beneficio hasta detener el cultivo. Pero si no es así, nuevamente, tengo que ver si tiene factores de riesgo para una bacteria resistente. Y si no la tiene, ¿qué puede usar? Seftraxona. Si no, pepiracilina y zazobactán, que es más caro, lo usa más en Cayetano. En Estados Unidos, bueno, me combina ciprofloxacina, ahora con la sensibilidad que les voy a mostrar, probablemente no sería la primera elección. Y si sí tiene, en este caso, acá ya sí, yo sí voy a discutir. Y va a ser este el punto central de la discusión de hoy. El acto de hoy no pone las referencias, la he buscado justo de esta afirmación, de que en pielonefritis aguda tiene que usarse carvapenes. No está la referencia. Sí está la referencia después de que se puede usar pepiracilina y zazobactán o alguna cefalosporina con inhibidor de beta-glactamasa. Hablo para gérmenes resistentes, hablo para tipos de coliblé, pero no lo han puesto. Entonces, seguí investigando sobre el tema. Las guías de manejo, las que usamos nosotros son extranjeras. Eso puede funcionar quizá para enfermedades crónicas que tienen una sola fisiopatología. Pero para enfermedades infecciosas, los gérmenes son distintos. No son los mismos los gérmenes para neumonía de Lima que o neumonía en cualquier ciudad de Estados Unidos o en Europa. Son gérmenes distintos y se filiales distintas. Y siquiera, ¿no? En la microbiología, los gérmenes en Lima no son iguales en Estados Unidos, o en Pusco, en Piura, en el departamento. Lamentablemente, lo que no tenemos, a diferencia de otros países, es evidencia. ¿Por qué? Porque no quieren hacer trabajos descriptivos o epidemiológicos. Yo hice mi tesis en el 2001, recién lo publicaba en el 2003, ¿no? Dos años de revisiones y revisiones y revisiones, pero hay que seguir ahí, ¿no? Hay que seguir ahí. El año pasado he escrito dos artículos, todavía están en revisiones, revisión. Siempre es bueno, ¿no? La revisión por pares, ¿no? Pero no se arlindan, pues, ¿no? Varios, este, se pueden arlindir en el camino, ¿no? Un trabajo descriptivo nos ayuda. Y van a ver que trabajos muy pequeños se han publicado y en base a esas publicaciones es que han venido los siguientes estudios más grandes, ¿no? Este es un artículo del 2004, hecho acá en el hospital. El primer autor, el doctor conocido por usted, Juan Villarreal, con otros, supongo yo que eran alumnos en esa época. ¿Y qué hicieron? Analizaron in vitro más de 300 subocultivos, solo E.C.O.L. ¿Qué encontraron? Sensibilidad. Y yo hice, entré al hospital de residentes en el 2005, y en esa época, ¿con qué tratábamos las infecciones urinarias? Y eso, que a mí me parecía exceso todavía, con septraxona, y todos mejoraban. Muy raro, creo que en todas mis residencias habré tenido la necesidad de usar meropenem en uno o dos máximo, y eso, que venían de UCI. Todos mejoraban con septraxona, 2005, 2008. Diez años después, ¿qué estamos viendo? Y eso es lo que me motivó a hacer esta televisión. Y bueno, a hacer comunicaciones con los colegas del departamento, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Ya se había perdido, habíamos perdido el cotrimoxasol como antibiótico, ¿no? Les digo, ¿no? Desde los 30 se usaban las sulfas. Ya al 2005, 2004, obviamente se perdió la sensibilidad. También se perdió la sensibilidad de clorofenicol y ya se había perdido la sensibilidad de nitrofonantoína, que se ha recuperado ahora, ¿no? Ahora, casi todos los horocultivos de E.coli, bienes sensibles a nitrofonantoína. Además de otros antibióticos, no solamente, acuérdense de todos los horocultivos que reciben de esos pacientes. La cipro, 30% también, ¿no? Por eso no era partidario en esa época de usar cipro, ¿no? Que usábamos en tres zonas, ¿no? Pero miren la sensibilidad, 75%. ¿Qué quiere decir 25% eran resistentes? Lo que llama la atención en esa época. ¿Qué les dije yo? Bueno, obviamente ustedes, la mayoría de ustedes no estaban en esa época en el hospital, ¿no? Y no manejaban, recién estaban estudiando siquiera. Casi todos respondían al tratamiento, mejoraban. Entonces, ¿qué quiere decir? In vivo es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya implica un metabolismo diferente, cada organismo es distinto, etcétera, ¿no? O sea, los estudios de laboratorio sí ayudan, ayudan a dirigir los tratamientos y sirven y siguen sirviendo y van a seguir sirviendo, pero no es que tengo que comenzar de frente del... Si un paciente está estable, puedo comenzar y luego escalar hacia arriba si el paciente no va bien. Pero también puedo hacerlo lo contrario, ¿no? Si el paciente comienzo con algo fuerte, digámoslo así, y va bien y llega al cultivo y extensible a otra cosa, tengo que bajarle. O sea, eso está probado. El efecto es el mismo, pero me ahorro costos y me ahorro generación de resistencia, que después pasa factura a otras generaciones, ¿no? Entonces, obviamente en esa época la sensibilidad de Carapenen era 100%, pero hay otras cosas, ¿no? La micasina era sensible 92%, y sublactán cefoperazona que hasta ahora no se usa mucho porque no fue famosa, no lo sé, todavía hay, solo hay, creo yo que no hay mucho genérico de eso, 94% de sensibilidad, ¿no? Que es, la cefoperazona es una cefolosporina y el sublactán es un inhibidor de betalactamasa. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Esto es una revisión sistemática solamente de infecciones urinarias complicadas del año 2013. ¿Qué les llama la atención? Solamente vean el cuadrito resaltado. ¿Qué les llama la atención? Bueno, se los leo para los que están al fondo, ¿no? La conclusión es que 32% tienen radicación con placebo. No es 0%, es 32%. Pero con Carapenés, Doripenén, 81%, obviamente es más. Levofloxacina casi 80% y Mipenén 80% también, ¿no? ¿Qué conclusión llegan acá? Que para una pielonefritis, obviamente acá no está diferenciado entre el colisensible y el coliblé. Pero en esta revisión sistemática, no me acuerdo cuántos estudios, nueve ensayos versus placebo, ¿no? La levofloxacina funciona igual que un carapenén. ¿Lo que llama la atención acá? ¿Alguien? Hay dos cosas, una se la voy a decir y yo y otra es evidente. Se las voy a resaltar, perdón. No, fuera del placebo porque todo funciona, el efecto placebo existe, eso nadie lo puede dudar, pero no vamos a escoger un placebo o una línea que tiene una epilonefritis, ¿no? ¿Cuántos antibióticos les mostré en el cuadro anterior? ¿Dos? ¿Tres? Por lo menos diez, ¿no? ¿Y acá cuántos hay? Tres. ¿Por qué hay tres nomás? Porque no, los demás no sirven. No los utilizan, ya es una posibilidad. ¿Por qué más? Por eso, me está diciendo que no son efectivos. ¿Puedes afirmar con eso que los otros antibióticos no son efectivos? No, eso sería una falacia. No los han incluido, ¿y por qué no los han incluido? Es una posibilidad que no lo han asumido, que asumieron, ¿no? Mi hipótesis es que no iban a ser efectivos. Entonces, solamente mi criterio de inclusión fue Carapenemps y Leofloxacin. Exacto. Blackstone Smith Klein. Exacto, ¿no? Yo no sabía eso, pero me llamó la atención eso, ¿no? ¿Y qué busqué? Esta es la Leofloxacin en otros países. ¿Qué dice? Blackstone Smith Klein, ¿no? Entonces, si yo tomo solamente esa revisión sistemática, que es evidencia, la mayor evidencia que tenemos, ¿no? Una de las más, perdón, una de las mayores evidencias científicas que tenemos son revisión sistemática. Entonces, ese es un problema, ¿no? O sea, con ese, yo puedo afirmar que no debo usar ceftraxona, que no debo usar cefamicacina, que no debo usar subactancia o operazona. Fuera del tema de los costos, yo no estoy hablando de costos acá, estoy hablando solamente de efectividad. Entonces, es un tema para pensar. Y esto fue el origen, este fue el artículo de revisión que originó todo lo que se vino hasta ahora del paradigma de Gérmenes Blé. Esto sí, vamos a demorar un poco más de tiempo porque update, año 2000. Solo un autor de esa época trabajaba en Italia, año 2000, ¿no? ¿Qué hizo? Es una revisión de los gérmenes Blé y su sensibilidad antibiótica. Tipo de infección, bacteremia, neumonía ozocomial, infección intradominal, infección urinaria y meningitis. Primera línea, en los cuatro primeros, tres primeros carapenems, pero una itus ipro. Acá dice acaso carapenem en una itus. En primer lugar, no dice eso, pero en su conclusión dice otra cosa. Y meningitis carapenem, ¿no? Porque las infecciones son más severas, ¿no? Que una infección urinaria. Claro que acá no menciona si es baja o alta, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es su conclusión? Carapenem y mipenem y mero penem han sido demostrados que están asociados a más baja mortalidad que otras drogas. Cuando se usan en infecciones por organismos productoras de Blé. Y más arriba, ¿qué dice? Segundo, infecciones serias con organismos Blé no deben ser tratados con cefalosporinas. De ahí viene eso, ¿no? Entonces, ustedes cuando tienen una conclusión, eso se llama lectura crítica, tienen que ir a la fuente, ¿no? ¿En base a qué me están diciendo eso? Entonces, vamos más arriba. Acá en la parte de cefalosporinas. que coloca el resultado clínico es pobre cuando la cefalosporina de tercera se usan en infecciones por organismos productores de Blé. Incluso en la aparente presencia de susceptibilidad. Esto es un tema in vitro, obviamente. Pero bueno, igual vamos a ver, ¿no? y las referencias acá sí se ponen, está bien, de la 13 a la 16. ¿Y cuál es la referencia 13? Referencia 13. Doctor Patterson, susceptibilidad in vitro y resultado clínico de bacteriemia debido a clepsielas productoras de beta-lactamasa. No dice Ecole. Dice clepsielas. Pero la conclusión dice organismos Ecole. ¿Eso cómo se llama? Tiene un nombre en lógica. Entonces, ¿qué hicimos? No encontramos este artículo porque el PAPMED solamente te da artículos hasta el año 2000. Pero sí encontramos este, el año 2001. Es similar, ¿no? Es similar. El resultado del tratamiento de la azofolosporina en organismos susceptibles productoras de beta-lactamasa. Nuevamente Patterson hizo equipo. Acá yo me hubiera imaginado un estudio de 200, 300 pacientes, no lo sé, ¿no? Pero miren cuánto era su N, ¿no? O sea, en base a qué afirma esto. El artículo original tiene 10 pacientes, pero juntó a 22 más de otros estudios. Y al final obtuvo 32 casos solamente. Y de esos 32 casos, efectivamente hubo falla, en 100% lo pone acá, eran 4 de 4, de los que tenían sensibilidad intermedia. O sea, y eso sí, yo no lo discuto, ¿no? Alguien, en los, cualquier cultivo que alguien nos reporte sensibilidad intermedia, es mejor considerarlo como resistente. No hay discusión. Pero si te dice susceptible o sensible, no dice que el 100% es resistente, ¿no? La mitad. La mitad no es sensible a ceftraxón, a cefalosporina, perdón, ¿no? Pero ¿cuál es su conclusión, no? La conclusión es que los productores de beta-lactamasa, a pesar de tener la anguas de susceptibilidad menor de, un mic menor de 8, son resistentes a todas las cefalosporinas. Otra conclusión que no es completamente cierta, ¿no? Y miren más adelante, y acá no les estoy poniendo los gérmenes, vamos a ver cuántas E. coli sabían en este estudio. Acá está, acá abajo. Todos los gérmenes del estudio. Klebsiella, Klebsiella, E. coli 1, E. coli 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 E. colis, y el resto Klebsiella, ¿no? Entonces yo puedo concluir que todas las E. coli son resistentes a carofenens con este estudio, o debo hacerlo, ¿no? Porque lo han hecho, pero debo concluir eso. Sin embargo, concluyeron eso, ¿no? ¿Y qué llama la atención? Acá sí pusieron, ¿no? Agradecimientos. Financiamiento de Wyatt y Merck. Este es el profesor Patterson. Tiene un montón de publicaciones, yo no las discuto, no las he leído todas, solo he leído estas, nada más. Pero todavía recibe financiamiento de Merck-Sharbandon. ¿Para qué? Para estudiar un nuevo antibiótico, una cefalosporina de quinta con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Para qué? Para combatir los gérmenes que se han fabricado en estos diez o veinte años. O sea, que son resistentes. ¿Y de quién es ese antibiótico de Merck? ¿Y quiénes tienen, bueno, ahora ya hay genéricos, ¿no? Pero ¿quiénes tenían la patente en esa época de los carapenems? Dos de tres. El Inipenem, Pramaxin o Tienam, en otros países. Y el Invans, que es el Rtapenem. ¿Quién tiene la Merck? El Meropenem lo fabricó en un laboratorio japonés y luego lo asumió AstraZeneca y luego Pfizer. ¿Y qué lleva el luxo indiscriminado a carapenems? Nada. Fuera el tema de los costos. Esta es una publicación de diarios CNN en Estados Unidos y de Diario del Mundo en España desde el año pasado que dice que una mujer muere en Estados Unidos de una bacteria resistente a todos los antibióticos. En Estados Unidos lo llaman Superbac. Personas de ahora. Ya en el 2000 se reportó en Estados Unidos más o menos el mismo año que la publicación del doctor Patterson la primera clepsiela resistente a carapenems. A los cinco años porque el Ipenem y los carapenems empezaron a usarse o aprobados por la FDA en el 95. Cinco años nomás ya tenemos el primer germen. Ah, pero es Estados Unidos y hace tiempo ya no debe haber, ¿no? Año 2013 publicación doctor Pamo y más médicos del hospital. El mismo germen, bueno, productor de KPPC obviamente no es el mismo o sea, la misma cepa, ¿no? Pero un germen, el primer caso de una clepsiela productora de carapenemasa en el hospital. 2013 hace cinco años. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque se usan antibióticos en los alimentar al ganado. Investigué eso también. Lo único, hasta colistina usan para alimentar pollos y vacas, pero no usan carapenemasa. Usan quinolonas, usan penicilinas, usan aminoglicócidos, usan tetraciclina, no usan carapenemasa. No usan. 2013 ya tenemos un KPC. Esto es una publicación del Servicio de Infectología, está en la página web del hospital. Hicieron su guía en neumonía intrahospitalaria, espero que sigan todos eso. Acá describen, si bien no son también muestras in vitro, cuál es la sensibilidad de la acinetobacter, que es el germen más frecuente en el hospital de neumonías intrahospitalarias en cuidados intensivos. Resistencia y dependencia 76%, más sensible es una cefalosporina tercera para una acinetobacter, una neumonía por acinetobacter. Pseudomonas, que la conocen más, 2012-2015. Resistencia carapenemasa, 80%, más sensible es Fepime y la gentamicina, hasta ciprofloxacin no es más sensible que carapenemasa. No solo uno, y mi penem y mi ropenem igual. Es cierto, la susceptibilidad es igual en Perú que en Estados Unidos. ¿Hay estudios? Sí hay. Este del Hospital Cayetano, 2013. Más de 300 cepas, 350 cepas. ¿Qué encontraron? Sigue la resistencia, la primera es cotrimoxasol, la segunda es ampicilina, la tercera es cefotaxima, ceftacidima, astreonansi, profloxacino, ampisulbactan, norfloxacino, leofloxacino, ceftraxona, gentamicina, amoxiclabulánico, amicacin y nitroforantoína. ¿Qué conclusión pueden sacar de acá? Para resistencia de colis, acá es. ¿Qué antibióticos podrían usar para una... Y ojo, acá no está dosado, perdón, o evaluado los carapenefs, ¿no? Porque no existían en el 2013, ¿no? Asumían probablemente que eran sensibles al 100%, ¿no? Quinolonas, cipro, ceftaxima, siquiera ceftraxona no sería de primera elección, ¿no? Pero tenemos otros antibióticos, nitroforantoína, si existir, para el coli, que es el germen más frecuente de infección urinaria, Amicacina, miren, 90%, más del 90% de sensibilidad, tanto en niños y en adultos. ¿Y hay estudios en el OIS? Sí, hay estudios en el OIS. Es una tesis de un, bueno, ya médico ahora, ¿no? Del año 2017, ¿no? Que estudió casi mil, mil urocultivos solamente, en un, en ese lapso de tiempo, ¿no? ¿Y qué encontró? La sensibilidad de un germen ble, acá sí ya era solamente germenes ble, Amicacina era 70%. Y ya en el año 2008, el doctor Peterson, que es diferente, ya se dio cuenta de, digamos, de alguna forma la falacia que se mencionó en el estudio del doctor Patterson, ¿no? Y que revisó la efectividad de la piperacilina tazobactán, pero ya no en vitro, sino en términos clínicos, resultados clínicos. Y que encontró que es clínicamente confiable usar piperacilina tazobactán, pero él sí menciona su conflicto de intereses, ¿no? ¿Y por qué creen que solamente estudió piperacilina tazobactán? ¿Por qué no estudió otros antibióticos? Amicacina, ¿por qué es más nefrotóxica? Tazosín es de White. Y acá dice White. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que les mencioné hace un tiempo, hace un rato, ¿no? ¿La sociabilidad en vitro es igual en vivo? No es igual y está demostrado también. Esto es del 2016, un estudio en más de 600 pacientes. Solamente estudiaron heterobacterias productoras de beta-lactan de BLE. Solamente vieron el resultado clínico de amoxiclabulánico, piperacilina tazobactán y ampisulactán. Más del 70% a diferencia del estudio de CLEPST del 2000 eran E. colis. O sea, acá yo sí puedo afirmar que la conclusión de esto sí es para tratar E. colis. Y más aún todavía, la mitad eran ITUS, ¿no? ¿Y qué encontraron? Cura. Los inhibidores de beta-lactamasa con los beta-lactámicos curan 90% y los carvapenes 85%, pero no había diferencia, ¿no? O sea, por lo menos es igual, aunque yo diría mejor. ¿Y la mortalidad? Mortalidad, menos del 10% con los mismos y con carvapenes, 14%. Lo principal de esto es que no es financiado por laboratorio, financiado por universidad. Otro estudio, esto ya es una revisión sistemática. Más de 3.000 pacientes, casi 4.000 pacientes, ¿qué concluyeron? La mortalidad, estos son resultados clínicos, es igual, es comparable, no es diferente entre penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa o beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa y versus carvapenems. Pero, ¿qué pasa con los aminoblicóseos? Nadie los menciona, ¿no? Hay carvapenems, hay beta-lactamicos, hay... Pero desde 2004, si no es más tiempo, en el estudio de acá de Loaiza también, este, tenía sensibilidad 92%, ¿no? Y si nadie los usa, no es... Y han visto en el estudio de Cayetano, ¿no? Más del 90% también es sensible. Esta es una revisión de PubMed solamente Amicacina y E. coli productora de ble. ¿Qué salió? El último estudio publicado es más de un año. ¿Pero qué concluyeron? Más de 17 mil, todo esto es in vitro, ¿no? Más de 17 mil aislamientos, ¿cuáles eran los gérmenes más efectivos en ese orden? Amicacina, beta-penem y mi-penem. Otro estudio, ya menos pacientes, susceptibilidad de los gérmenes ble, meropenem 95%, ya se está perdiendo la sensibilidad en ese lugar y mi-penem 74%, amicacina 61%, nuestra furantovina 45%. Y más antiguos, más de 2.500, casi 2.500 pacientes, carapenem 92%, hiperacilina, subactancia 66%, amicacina sirve 73% para E. coli, 62% para Klebsiella, menos, no lo usaría yo para Klebsiella, sí. Para E. coli, Klebsiella 100% carapenem, sí, pero no sirve y amicacina 95% para E. coli y para Klebsiella 83%. Y abajo, 2002, sensibilidad, dos años después de la publicación de la revisión, E. coli, casi 1.500 cepas, sensibilidad, y mi-penem, obviamente, 0% de resistencia en esa época, y sensibilidad, amicacina 6% de resistencia, o sea, sensibilidad de 94%. Bueno, eso es in vitro, in vivo, amicacina. Lamentablemente, la amicacina es, bueno, no lamentablemente, por suerte, para los pacientes y para el sistema de salud es genérico, no está, los laboratorios, no sé si ya en la Miquin, en la época que yo era interno, todavía lo publicitaban, ahora ya no, al ajuste de cefalogen, pero ya nadie le habla, ¿por qué es genérico? Realmente al laboratorio no le conviene producir algo que no me van a comprar, ¿no? Entonces, hay pocos estudios en vivo, ¿no? Este es un estudio de 36 pacientes con amicacina solamente para ITU baja, 10 días, solamente un caso de nefrotoxicidad, y que encontraron éxito en 97%, al día 3 ya 92% y la infección 12% nada más. Este es un estudio que quería hacer, pero no quiere decir que ahí no lo pueda hacer, ¿no? Yo me he dedicado a otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque había observado en el pabellón, nosotros tratamos la secolible con primero cefraxona y después con, que hemos tenido algunos casos de respuesta, menos, pero con amicacina sí, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no había la facilidad, ahora les dicen que te dan el carapenén hasta para reflejo común, ¿no? Nos ha llegado un paciente con celulitis abcedada, el germen ahí es tranpositivo y muy probablemente sensibles a meticilina o ¿con qué llegó? Con meropenem manco, un absceso de 4 centímetros. O sea, ¿qué estamos haciendo? Meropenem manco para una celulitis. Independientemente de que tenga absceso porque inclusive es más sencillo tratar, ¿no? Es de renaje, ¿no? Lamentablemente la paciente llegó tarde y ya está profundo, ¿no? Nosotros hemos cambiado a cefasolina nada más y ahora cefalexina cuatro días igual, ¿no? No es que fiebre y está séptica. Entonces, acá son nueve pacientes infecciones insulinarias altas, más altas que bajas, solamente micasina. O no ve casi noventa, ocho de nueve curados y solamente elevaron creatinina uno de tres o tres de nueve. Pero Ernesto bajó, miren, ¿no? Obviamente habrán llegado comprometidos, no lo sé, sépticos, no lo sabemos, de 08, 07, 16, 115. El que subió más de uno solamente fue que ya tenía falla renal, obviamente le habrán corregido la dosis, pero igual mejoró, ¿no? Mejoró con un tratamiento de 14 días, cura, examen de orina control, todos normales, excepto el que le cayó, ¿no? y estuvieron asintomáticos entre tres semanas y hasta casi un año. Tratamiento con amicacina en vivo. Productores de betalactamasa, o sea, tenían el orocultivo ecolible. Entonces, la respuesta en vivo es diferente. Entonces, que quería transmitirles hoy día es que reconozcan la problemática del uso de carvapenes indiscriminadamente. Diferencia en ITU alta de baja, no está indicado carvapenes en ITU baja, nadie, ninguna guía recomienda eso, no generalicen, esa es otra falacia, no pueden generalizar algo en base a otra cosa. Identificar el patrolero local de sensibilidad, no trabajemos con eso, trabajamos acá en el hospital en lo AIS, tenemos que trabajar con lo que tenemos acá, sobre todo en infecciones, y diferencia en sensibilidad en vivo e in vitro, es otra cosa, no es lo mismo. Nuevamente, acá, yo he separado y yo estoy de acuerdo en un paciente que está en shock, en sepsis, o upo, posibilidad, es mejor pecar de riesgo de beneficio y dar carvapenes, pero no es lo que manejamos nosotros en pabellón, nosotros en pabellón manejamos pacientes, a lo mucho tendrán fiebre alta y vómitos, pero no tienes por qué necesariamente, y eso no es un paciente séptico necesariamente, hablo inestable, porque ahora sepsis se define solamente con SOFA y con, bueno, algunos que siguen usando el CIRS, es muy fácil de definir en sepsis, pero te das cuenta clínicamente en un paciente que está muy comprometido. Ok, entonces, esto es un pregunta del ENAM, deberían tomar preguntas del ENAM así, ¿no? paciente joven, psicomorbilidad, espironofritis aguda, izquierda y sin hidronefrosis, hemodinámicamente estable que le iniciaron ceftraxona y mejoró a las 48 horas. Al quinto día no tenía fiebre, no tenía molestias, se quedó esperando el horocultivo. ¿Qué llegó, Ecoliblé? ¿Qué hace? Continúa con ceftraxona, cambia, se furosima, muy bien, muy bien. El paciente, si el paciente mejor y está, ese es otro concepto. Cuando un paciente ya tiene dos días a febril, pueden desescalar a vía oral. No tienen que esperar siete días y tratarlo con ceftraxona. Es obvio que el paciente tiene sensibilidad a cefalosporina, por lo menos en vivo, ¿no? Amicacina no es necesario porque el paciente mejoró, no es ya someterlo a cuatro días más de amicacina y necesariamente someterlo a un riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? Y la última, paciente con pielonefritis y ya viene con función anal normal y horocultivo con Ecoliblé. O sea, ¿qué tratamiento escoge? El Ecoliblé clásico, ¿no? Que viene acá en el hospital, nitrofurantoína, amicacina, imipenem, meropenem y ertapenem. ¿Qué antibiótico escogen? Bueno, si el paciente está muy, muy estable podrían iniciarle ceftraxona si no tuvieran acceso a carvapenem o amicacina. ¿Por qué? Porque ya vieron, por lo menos el estudio del doctor Patterson sirvió para algo, ¿no? Porque 50% de pacientes sensibles a ceftraxona pueden no responder. No es igual a decir que todos no responden, pero no podemos saberlo eso en vivo o en vitro, ¿no? Entonces, podrían elegirse ceftraxona si es que nuevamente el hermecalco, ¿no? No tienen acceso a amicacina o tienen mucho miedo de usar amicacina, por ejemplo, como decirte con creatinina en 3 o 4 y no tienen acceso a carvapenem ¿no? Y peracinina trasobactam también es una buena alternativa, pero todavía los costos no sé si en el hospital habrá y lo cubre el CIS, ¿no? Y bueno, carvapenem también, ¿no? Pero amicacina es un buen medicamento barato, accesible, que no necesita autorización de infectología. Ok, entonces, conclusiones. Recuerden, ya 80% de gérmenes o algunos solamente sedomones en el hospital Loaiza desde 2015 son resistentes a carvapenem Estamos 3 años después. Probablemente soy aumentado. Tratamiento para Ecolible es distinto para Itubaj. Nuevamente, solo nitrofurantoína y fofomicina. Tratamiento para Itubalta solo es de 5 a 14 días promedio 7 a 10 días. Nada más, no tiene por qué dar más tiempo. Y en Cayetano, si van a ir a Cayetano pueden usar muy aparte carvapenem Yo les estoy diciendo que acá no se usa carvapenem Yo les estoy diciendo que hay otras alternativas. La evidencia te dice que hay otras alternativas no solamente en vitro sino en vivo también. O sea, con respuesta clínica. Amicacina, mosciclobulánico y más alejados a estraxona más o menos la mitad lo que salió el doctor Patterson lo que le salió. Y en el hospital Loaiza, amicacina y ciproflosacino eso no les puse el cuadro pero descubrieron eso que en esas muestras casi mil encontraron de la ble que aparentemente están recuperando la sensibilidad ciproflosacino y en vivo es otra cosa si un antibiótico funciona no tiene por qué cambiárselo más que para desescalar salvo que no no hay alternativa bioral este usen la bioral En la última pregunta donde mencionaba a la paciente diabética de 50 años que estaba estable decía pero si tiene algún grado de compromiso renal este ¿qué utilizamos? ¿amicacina o algún carvapeneno? Gracias Ahí es toma de decisiones ¿no? Tienes que ver si el paciente está muy comprometido si tienes disponibilidad de la amicacina o no de carvapenex o no puedes corregir con la función renal si vas a elegir amicacina pero no estaría mal si tienes la disponibilidad de elegir otro fármaco porque tienes temor con justa razón de que puedas incorporar la función renal a ese paciente peor si monorrena que también son varios casos que tenemos a veces ¿no? pulitis renal etcétera etcétera Ahí es riesgo de beneficio y un consentimiento informado también cosa que no se hace muchas veces pues decirle al paciente y que el paciente pueda también elegir porque muchas veces de frente decimos no, no señora vaya a comprar carvapenem y mi pene porque o no me la ha autorizado infectología o no hay en el hospital y se acabó te hablo para otras infecciones ¿no? pero para infección urinaria por ecolible no por clepsiela ojo acá es la que es lo que más manejamos nosotros entonces una alternativa es amicacina ¿no? barata y ya han visto o sea si van a irse amicacina en cualquier caso ¿no? siempre tienen que tener un control de función renal no al segundo o tercer día aún así el paciente sea joven eso es algo idiosincrático tú no puedes definir a alguien que no te va a hacer falla renal o nefrotoxicidad por por aminolicosis ¿no? ¿algún otro comentario pregunta duda? ¿y para estas super bugs estas super bacterias que han estado haciendo ahora con esos reportes que leíen? están usando están probando la la cefaloporina de quinta con inhibidores de talactamasa están usando carvapenemes con inhibidores de talactamasa algunos están usando cefaloporina de cuarta con inhibidores de talactamasa y colistina también y combinaciones pero no esperemos a llegar a eso ¿no? o sea cuando era yo era residente que iba a escuchar alguien en tratamiento con colistina ahora creo que en la UCI es este pan con mantequilla eso ¿no? ¿por qué? ¿por qué? por nosotros por ¿quiénes indicamos carvapenemes? ¿quiénes indicamos antibióticos? fuera de las penicilinas ¿no? ese es otro tema que afuera se usan y de las sulfas para lumbalgia para refreos comunes ¿no? pero los que indicamos carvapenemes somos nosotros bueno muchas gracias por la presencia muchas gracias por las opiniones empiecen a leer no quiere decir que me crean a mí ¿no? lean lo que yo les he mencionado acá y revisenlo y ustedes mismos comprueben la evidencia ok gracias